hermana Delmi, hermana Heidi, hermana María Sac, hermana Lidia y la otra hermana Joan Cantar, bendiciones Gloria a Dios Canan para brindar fuerte los aplausos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana Iglesia, gloria a Jesús Este precioso alabanza que Canan y Maren en nombre de Jesús, la hermana Antonia Yo sé que Urcachic es un ministerio, no es cosa fácil, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo Canan fortalecerle a Cacazlema a la Iglesia, gloria a Dios Quien vive y a su nombre Canan cantar este precioso alabanza Gloria a Jesús Dios cano bendecir a la audiencia de las emisoras Fortaleza TV, Jesús y María, Guineal Estéreo Muchas bendiciones, Canan cantar este precioso alabanza Un fondo del piano por favor Gloria a Jesús Paciente espera al Señor Paciente espera al Señor Las pruebas tú llegarán Pero Dios te dirá Mi sierva probada Yo sé que la hermana Antonia Quiere haré en un momento difícil es Que van a pasar Chupamluc a Slemal Siempre que van a probar un siervo Una sierva de Dios Pero con la ayuda de Dios Que haré que van a ayudar Chupamluc a Slemal Gloria a Jesús O Cristo te adoramos, amado Llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza Tu llorar, tus ojos ya está alcanzado Paciente espera al Señor Pero yo sé que Dios no te ha olvidado Paciente espera al Señor Paciente espera al Señor Puedo que espera el Señor Pero Dios te dirá Mi sierva probada Paciente espera al Señor Paciente espera al Señor Nunca será Dios te dirá Mi sierva probada No te preocupes con lo que pasa Todo lo que pasa en la vida Tiene victoria con Cristo Jesús Aleluya Oh, te adoramos, amado Llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza Por tu llorar, si no te preocupes con lo que pasa Tu llorar, tus ojos ya están alcanzados Pero yo sé que Dios no te ha olvidado Paciente espera al Señor Paciente espera al Señor Puedo que espera y en él nunca será avergonzado Paciente espera al Señor La prueba ya pasará Entonces tú cantarás cuando Dios te irá Mi sierva aprobada otra vez más cantando el coro Paciente espera al Señor Paciente espera al Señor Puedo que espera y en él nunca será avergonzado Paciente espera al Señor Paciente espera al Señor La prueba ya pasará Entonces dirá Mi sierva aprobada Ciervos Ciervas del Señor Que amo los fieles a gusto Jesús Que los momentos más difíciles que lleguen en tu vida Que pasen tu vida Nuestro amigo fiel, nuestro amigo verdadero Que nunca vaya con nosotros Te adoramos, amado Oh Cristo, te adoramos, precioso Jesús Aleluya Aleluya Este precioso alabanza Y como no también Saludos La hermana Antonia Arradicados allá en los Estados Unidos Al hermano Víctor Muchas bendiciones A misión santa Este precioso canto Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Y lo cantamos Este precioso alabanza Gloria a Jesús Gloria a Dios Van a brindar fuerte los aplausos a la audiencia De las emisoras Esta gente que va a transmitir En esta bendecida hora de la mañana Gloria a Dios Dios cano Bendecir al hermano Felipe Cano Cano Bendiciones Gloria a Jesús Si sería bonito que me acompañe con su palmita Oh Cristo que adoramos Libre Yo soy libre Libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para alabar Para gozar Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para alabar Para gozar He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre He vencido He vencido He vencido Al enemigo Por la sangre de Jesucristo Yo soy libre ¿Cuántos libres? ¿Cuántos libres hay aquí? Díganme Ya somos libres por la sangre de mi Cristo, mi hermano ¡A la sangre de Jesucristo! 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 He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre. He vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre, por la sangre de Jesucristo yo soy libre. ¡Gracias!